Este viernes se llevará a cabo la primera lactatón virtual en la que madres de las localidades de Kennedy y Bosa conocerán la importancia de la leche materna como defensa y protección ante el COVID-19. Madres lactantes invitarán a otras mujeres a que se unan a esta iniciativa y compartan experiencias a través del hashtag Yo Lacto contra el COVID como alternativa para fortalecer el sistema inmunológico en los bebés. Para que suban su foto, video o historia con el numeral Yo Lacto contra el COVID. La idea es que nos unamos la mayor cantidad de mujeres posibles para decir yo me quedo en casa cuidando y protegiendo a mi hijo a través de la leche materna. Ocho expertas orientarán sobre la lactancia y el coronavirus y Alejandra Zuleta, madre que lactó con COVID-19 en Nueva York sin que su hijo se viera afectado, presentará un testimonio. Cada hora a partir de las 10 de la mañana tendremos una invitada nueva y un tema nuevo. Así que las invitamos a que nos sigan en arroba mamimao para que puedan estar presentes en esta lactatón live. Con las lactatón se ha asesorado en el manejo de la pandemia a miles de mujeres en el mundo que han encontrado formas de llevar una vida sana a pesar de las dificultades sanitarias.